Es una noticia de último momento, es la muerte de este hombre, Gregorio Pérez Compán, el dueño de una de las fortunas más importantes de la Argentina, la cuarta fortuna de la Argentina. Este hombre estaba a punto de cumplir 90 años, muy bajo perfil, no se sabía que estaba atravesando problemas de salud. Sí posiblemente quienes están en el mundo de los negocios algo sospechaban a partir de una operación que se hizo entre los hijos de compra y venta de compañías hace apenas 3 o 4 semanas, a fines de mayo. Bueno, la noticia es de ahora, este hombre, Gregorio Pérez Compán, que acaba de morir. Fue uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, según el ranking de la revista Forbes, fue el dueño de la cuarta fortuna más importante de nuestro país, se lo conocía como Goyo Pérez Compán. Uno de los hombres de negocios más importantes de la Argentina, dueño de la alimenticia más grande del país, con fuerte presencia en el negocio energético, y el grupo empresario acaba de confirmar su fallecimiento. Nació el 23 de agosto de 1934 en Buenos Aires, la madre adoptiva, Margarita Compán de Pérez Acuña, y su padre Ramón Pérez Acuña, fueron sus padres. Fue Margarita, la mujer que lo incorporó en un momento al grupo familiar, al que se ocupó, que fuera tratado como un hijo más. Los hermanastros de Gregorio lo incorporaron, y el clan familiar fue el que preparó a este hombre, a Gregorio Agoyo Pérez Compán, para un destino empresarial, primero a través de los estudios, y después de su carrera empresaria. Bueno, fue en los 90, uno de los empresarios más prósperos de la Argentina, y siguió siéndolo hasta ahora, hasta el día de su muerte. Repetimos, cuarta fortuna, dueño de la cuarta fortuna más importante de la Argentina. Con una historia muy particular, lo dieron en adopción sus padres biológicos a los 11 años, le otorgaron los Pérez Compán, su apellido, y antes de morir, la madre adoptiva les hizo jurar a sus tres hermanos biológicos que a Gregorio le correspondería los mismos derechos que a ellos, y así fue, se convirtió en uno de los hombres con más fortuna en la Argentina. Enseguida vamos a ampliar.